Es una entidad que intenta llegar a sus socios y a todos los autores con la vida cultural de la entidad y del autor. De manera que para nosotros, que siempre tenemos la limitación de que no somos una empresa conocida, famosa, que se llaman los periodistas y vienen todos, de manera que poder hacer este acuerdo, sobre todo, muy, pero muy importante para todos los autores del interior, países tan extendidos, con dificultades a veces de llegada, más allá de las nuevas tecnologías, pero todavía queda una limitación en la comunicación. Bueno, TENA viene a cubrir ese espacio que para nosotros es fundamental para difundir la actividad de la entidad, no solo las actividades culturales, sino las profesionales. Nos emociona tanto que es como que nos paralizamos, como dijimos, nosotros vamos a, pueden difundir las cosas culturales que tiene Argentores, nuestro radioteatro que queremos, que lo hacemos en el auditorio ni que podemos, digamos, difundir. O sea que era tan fuerte, era como un nacimiento tan fuerte, que hablábamos de TELAM y era como, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, hay que casarse con TELAM, ¿qué vamos a hacer? Hay que casarse. Para TELAM es un gran honor poder ser vehículo hacia toda la sociedad, de la actividad, los intereses de los autores argentinos, nucleados en Argentores y defendidos por Argentores. Así que solamente eso, para TELAM es un gran honor estar con figuras como las que están al frente de Argentores y poderles ser útil.